Bienvenidos a Vida Entre Bits, un podcast donde tenemos conversaciones sobre diseño, historia, tecnología, anécdotas y demás cosas que rodean a nuestros videojuegos favoritos. Yo soy Antonio Uribe, mejor conocido como Fire, y del otro lado del internet tenemos a mi estimado compañero de micrófonos y el que se encarga de que todo esto se escuche bien y les llegue a todos, Artemio Urbina. ¿Cómo estás, Artemio? Hola, ¿qué tal, Fayer? Un placer estar aquí contigo nuevamente y obviamente con toda nuestra audiencia. Les agradecemos muchísimo que nos estén escuchando y pues hoy tenemos un episodio distinto, ¿no, Fayer? Sí, la primera vez que seguro nos están escuchando y no saben de qué se va a tratar porque no está en el título el juego, el invitado ni nada, y es porque no se trata de juego ni invitado. Es un episodio donde vamos a tener un detrás de cámaras, detrás de micrófonos tal vez, una plática entre Artemio y yo sobre pues cómo se hace este programa y la intención es que vamos a tener una pausa corta de aproximadamente un mes donde nos vamos a tomar un descanso porque hemos estado haciendo esto por un rato largo y ya nos estaba rebasando un poco y tenemos otras cosas que hacer también. Entonces es para que venga mejor. Entonces este intro es nomás para decirles que esto es un detrás de, vamos a hablar con los creadores de cómo sentimos todo esto y lo que hemos visto y un análisis de esto mismo. Y si no les interesa eso, pues se lo pueden vincar con todo gusto, pero si quieren escucharnos hablar de nuestro propio producto, pues aquí vamos a darle a ver cuánto dura, ¿no? No tenemos ni idea de cómo se vaya a dar este episodio. Este, no sé, ¿algo que agregarle, Artemio, a eso, a esa nota? Pues a los que quizá ya no estén escuchándonos, pero que todavía estén dudando. También vamos a tocar los temas de cómo se hace la selección y cómo funciona el proceso de creación. Entonces, pues los que se quieran quedar, bienvenidos. Y pues bueno, hay que darle. La ficha técnica de Vida Entre Bits es, este capítulo se llama Vida Entre Bits con Artemio y Fayer. Fue desarrollado por Artemio y Fayer, publicado por Artemio o el canal de Artemio en YouTube. Este, los directores y creadores son Artemio y Fayer. El género es podcast talk show, como de hablar, o como me gusta decirle, de chisme o cotorreo. El lanzamiento fue, el primer episodio salió el 17 de diciembre del 2020 y a la fecha tenemos 32 episodios. En la lista que tiene Artemio en su canal son 35 porque algunos están repetidos por las peculiaridades de los episodios. En total en esa lista son un día, 20 horas, 12 minutos y 55 segundos si lo quieren echar todo y en promedio es como una hora 15 minutos con 47 segundos por episodio. Se repiten estos dos que dijimos, ¿no? El de César Córdoba de Another World porque tiene su video haciéndola, el dibujo, su portada. Se repite también el de Cracker porque nos mandó un gameplay muy padre y tenemos este intro también de César Córdoba de, como de trailer lo usamos, ¿no? En el puro audio son 40 horas, 46 minutos y 24 segundos y en promedio son 76 minutos por episodio. Ay. Está interesante verlo. Sí es un montón, ¿no? Sí, sí es, es bastante. Son como, como dos scores. Bueno, también si estás midiendo dimensiones de planetas contra galaxias, pues no, no se siente tanto. Aquesta es otro podcast que, que llevamos, este, haciendo unos 10 años con nuestros amigos y, y por eso el chiste, siempre nos burlamos de eso. Pero aquí, aquí sí se ha cumplido una publicación, este, semanal, ¿no? Por lo cual son esos 32 episodios, llevamos exactamente ocho meses desde que empezamos a grabar. Ojo. Porque al principio, cuando empezamos a grabar, hicimos como que un, un, un estoxito, ¿no? Hicimos un, tener un, un bonchecito de episodios listos como para lanzamiento. Sí, si mal no recuerdo que fueron dos, tres. Pues mira, aquí tengo las fechas de grabación. Grabamos el 30 de noviembre, el 7 de diciembre, el 14 de diciembre, el 17 de diciembre y el 21 de diciembre. Estábamos muy emocionados. Sí, o sea, sí grabamos en un, en un espacio de un mes, grabamos seis episodios. Y en las últimas hemos estado grabando tres, cuatro días antes de sacarlo en vivo, ¿no? Sí, ha estado carrereado. Que, que pues justo, tal vez deberíamos de hablar de, de los, de los temas, ¿no? Que nos llevan a, a esto, que es el origen y la estructura y cómo se hace. Pues sí, creo que empezando por el origen, ¿no? De la idea. Ya lo habíamos platicado en el primer episodio de Vida entre Bits, pero no creo que esté mal repetirlo. Este, si algunos no le entraron al primero o ya se les olvidó. La idea nació de, pues, nos conocíamos Artemio y yo y lo platicamos un poco más y les diría que lo reescuchen, porque está muy padre ese episodio, lo acabo de reescuchar. Pero en algún momento me le acerqué a Artemio y le dije, está bien padre, me acuerdo de esta experiencia donde me mostraste unos juegos y platicamos en tu casa y todo eso, como de la experiencia. Y siento que eso valdría la pena hacerlo, pero no nomás para mí, sino para el mundo, ¿no? Y acabamos también de hablar de Nier Automata. Este, dato curioso que lo mencionamos también en el primero y ahora ya lo terminé. Eso es lo que quisiera yo dejar grabado y listo ahí para que otra gente lo escuche y se emocione. Entonces, esto fue en algún momento de noviembre, tal vez. ¿Te acuerdas tú precisamente cuando hablamos? Yo creo que fue incluso en octubre, ¿eh? Porque sí estuvimos como un mes en rebotar ideas y que empezáramos a lanzar los juegos, ¿no? Sí, y me acuerdo que el primer formato que se me, bueno, que yo había propuesto era, Artemio, escojamos un juego y platícanos cosas de ese juego, ¿no? Y inmediatamente sonó muy egoísta y ponerte a chambear tanto y todo eso y luego fue como, ok, quiero participar. Tenemos estos puntos de vista a veces encontrados, la distancia que tenemos en tiempo que nos tocó consumir las cosas, en gustos, en formatos y en todo. Igual salió una plática interesante de eso y creo que inmediatamente de ahí nos salieron como, ok, pusimos este formato de aventarnos un puño de juegos mutuamente, escoger uno de la lista del otro y platicar al respecto, ¿no? Hacer una investigación y todo eso, que eso fue el origen, ¿no? Ahorita vamos a ahondar en estas cosas. Inmediatamente escogimos, creo que Katamari Damacy y Super Metroid fueron los primeros, igual que yo, Kami. Y empezamos a platicarlo y si escuchan, a este punto van y regresan, se escucha bien raro ese primer capítulo porque no nos hemos agarrado tanto la onda, creo. Pero el formato no ha evolucionado, ha cambiado tanto. Creo que seguimos manteniéndonos muy fieles a esa idea. Este... Y la conversación ha agarrado mejores caminos, creo yo, ¿no? Como repetimos ciertas cosas o ya entendemos mejor cómo piensa el otro y cómo darnos espacio. ¿Tú cómo lo has sentido? Sí, sin duda ha cambiado, ha evolucionado. Pues, como dices, la interacción. El simple hecho de entender cuándo el otro te va a dejar el espacio o cuándo el otro quiere interrumpir. Ayuda mucho porque en el podcast, pues, que se encimen las voces, pues, es seguramente de lo más molesto que hay para el consumidor, ¿no? Que no tener esa claridad. Y justamente en eso es en lo que creo que hemos cambiado. Y también en el Spotlight, ¿no? En donde se apunta el refractor al escenario. Siempre fue la idea de que fuera el juego, pero rápidamente lo movimos hacia una tercera persona, ¿no? Sí. Creo que grabamos tres... Estos tres nosotros y luego que fue de nuevo Katamari Damacy, Super Metroid, Okami. Luego entraron invitados porque nos ayudaron. Y vamos a hablar de nuevo también de esto del logo y el intro musical. Juan Pablo y Brian. Y luego regresamos. Teníamos otro de Metal Gear que también estábamos solos. Y después de ahí no volvimos a tomar solos ningún episodio. Consideramos varias veces porque por la logística y todo eso de los invitados nos aventaba muy a la orilla. Pero creo que ya nunca nos llamó la atención, ¿no? O bueno, como que lo dialogábamos y discutíamos y era como es que se va a sentir raro. Pero es que de hecho la idea siempre fue un poquito que fuera un invitado, ¿no? Por eso el nombre también, ¿no? El nombre Vida Entre Bits, que fue todo un proceso ahí andar seleccionando. Pero al principio estos episodios piloto, digamos, le podríamos decir a Katamari, Super Metro y Okami, eran como para tener algo que mostrarle a los invitados, ¿no? Para que ya hubiera algo allá afuera, para que se pudieran tener una referencia a cuál era más o menos la idea. No, definitivamente sí es cierto. Los consideré como pilotos. Es una gran manera de nombrarlos. Y también porque queríamos ver si nos salía, ¿no? Creo. Sí, claro. Como vamos a tomar un par de episodios piloto y a ver si se siente bien y nos sentimos cómodos con platicándolo y poniéndolo allá afuera, ¿no? Digo, los dos tenemos un buen rato poniendo cosas en el internet de maneras diferentes. Y digo, no es como que tengamos que sostener una imagen o algo así, ni para nada, pero sí tenemos un tipo de contenido que nos gusta consumir y crear y que se sintiera como al nivel personal, al menos, ¿no? Yo creo que a este punto, tú has escuchado todo eso también porque tienes que, en la producción y eso, yo he escuchado pocos, pero al menos con lo que nos ha dicho la gente, ha funcionado muy bien. Y justamente me ha sorprendido y también me ha dado mucho gusto ver la retroalimentación de la gente. Hay muchas personas que nos comentan que lo consumen para iniciar su semana y también fue parcialmente intencional decidir en el momento del lanzamiento la fecha y hora para no tener, no necesariamente no tener competencias, sino más bien tener una regularidad en la cual pudiéramos ocupar espacios que sabemos que están presentes en la vida de muchos. El transporte, ¿no? Sé que, por lo menos a mí, cuando me funciona escuchar podcast es en el transporte. Sí, lavando trastes también. También, también. Ese tipo de amigos funcionan. Nada más que lavando trastes es problemático para mí por el ruido. Sí, sí. O hay gente que en el gimnasio, ¿no? O hace ejercicio corriendo o algo así y luego lo agarra temprano. Pero sí, creo que fue un gran acierto aventarlo muy temprano. Que tuvimos una discusión en su momento, ¿no? De lo aventamos en la noche de una vez, de domingo a lunes, pero yo estuve en contra porque si luego la gente sí se desvela y prefiero que se sienta más empezando la semana que terminando la anterior, ¿no? Bueno, y depende si consideras empezar o terminar lunes o domingo, pero creo que ya la gente nos ha dicho varias veces, como me levanto a las seis de la mañana a bajarlo, este, para el momento de agarrar mi transporte al trabajo, ya estar listo, ¿no? Ya tenerlo ahí. Y pues ojalá este capítulo no los, este, desanime, ¿no? Porque no, bajaron algo que no es lo que están acostumbrados a escuchar en el canal, en el podcast, pero lo sentimos fue adelantado. Y también, pues es algo que les va a dar, les ha estado la noticia de que quizá por un par, unas cuantas semanas no van a tener el mismo contenido, ¿no? Pero de que vamos a regresar, pues vamos a regresar. Sí, y esta es una promesa de, o sea, de nuevo, en semanas, tentativamente un mes es lo que estamos pensando. No lo queremos firmar como en una fecha porque no sabemos si alguna otra cosa va a pasar y porque queremos acomodar unas cosas de logística interna del programa, pero definitivamente es pronto, ¿no? Es algo que sí queremos que regrese y ya tenemos más o menos planeado para dónde va. Volviendo a, justo ahorita que estamos hablando de eso, me gustaría que nos adentráramos también en el formato, ¿no? Porque es a lo que hemos repetido en los comentarios varias veces, el formato en el sentido en donde existe el podcast, ¿no? Porque no es un documental, no es per se tampoco análisis, no somos unos expertos como los más, que los que más saben de algo, pero pues somos unos apasionados del medio y nos gusta platicar de eso, ¿no? Es lo que hemos repetido varias veces. También está el punto de que no necesariamente sabemos de este juego. ¿Por qué? Porque como funciona, y bien está relacionado al formato de lo que menciona aquí el buen Fire, es que le pedimos al invitado que nos mande una lista de juegos y dentro de ellos nosotros tenemos que decidir cuál juego vamos a seleccionar de su lista. Y pues hay muchos factores que están ahí metidos, ¿no? Igual antes de hablar de los juegos podríamos hablar un poquito de cómo buscamos a los invitados, ¿no? Porque hemos mencionado varias veces una lista y un sorteo, ¿no? Y la verdad es que existen varias listas y no existen listas a la vez porque cada uno hizo una lista de juegos y personas en su momento cuando íbamos empezando, pero otra cosa que ha pasado es que gente se invita también, o bueno, se ofrece en algún momento y dice como quisiera o nos da como ciertas pautas también o tiene coherencia con el tiempo, y esa es una manera en la que buscamos invitados, ¿no? También muchos son muy cercanos a nosotros, lo cual, y eso porque nos facilita la negociación que le hemos llamado últimamente, ¿no? El como ver que tengan tiempo, el que coincida, el que podamos platicar a gusto de estos proyectos o productos, porque es un miedo que creo que los dos tenemos, ¿no? Como invitar a alguien y que se sienta extraño la conversación. Sí, son muchas cosas que están ahora sí que literalmente en juego. Estaba pensando también, bueno, lo mencionamos en el capítulo de Pogo en particular, ¿no? De WarioWare, que él sí se brincó todo porque sí dijo, quiero, quiero que me inviten ya, y fue como, cálmate, estamos viéndolo como, o sea, va saliendo la gente, y lo del azar y lo de esta tómbola es mucho como de quién sabemos que tiene tiempos pronto, porque, ajá, lo que hacíamos, en un principio sí era como para dos semanas tal vez, pero ya más recientemente es casi casi para la semana, para el momento, ¿no? Sí hubo veces, si no mal recuerdo, hubo casos en los que se fue hasta el mes, ¿no? Teníamos cuatro episodios en espera. Sí, muy al principio, ¿no? Como siento que para la mitad, ya íbamos más de dos semanas, porque creo que en algún momento no encontramos invitado, o no coincidían las agendas, sacamos un par del pool que teníamos, y lo que pasó fue que se sintió más natural, no, que no fuera un mes de la conversación, ¿no? Como no estar sacando contenido que grabamos un mes antes, por también al invitado que se sienta que no está guardado en algún lugar nada más esperando, ¿no? Sino que se sienta más reciente, y nos gustó, pero últimamente sí le hemos jugado muy arriesgado, ¿no? Muy en el límite del deadline. Pues imagínense, tenemos 32 episodios ya fuera, Entonces hay 32 juegos que ya no pueden hablar de ellos, entre comillas. Obviamente los podemos tocar y podemos hacer ciertas cosas, y como paréntesis, tres de ellos son Marios y tres de ellos son Celdas. Y si contamos a Okami como Zelda, pues bueno, peor. Sí, sí. Mida entre Nintendos. Sí. Y es lógico, por la temática, pero el punto es, le mandamos una lista y le decimos, oye, mira, te interesa entrarle, pero son, tenemos estos 32 que ya hablamos. El formato es así. Y pues mándanos una lista de 8 o 10 para ver si los jugamos, si nosotros los conocemos. Porque efectivamente, como ya hemos comentado, somos de épocas distintas. Y los invitados también. Exacto. Y en este tipo de cosas, una pequeña diferencia, ¿no? Una diferencia de 5 años, es completamente formativa en cuanto a qué cosas te tocaron tecnológicamente, entre más te vayas al pasado. Y una diferencia de 10 o 15 que tenemos nosotros, es todavía más grave. Y eso cambia poder adquisitivo, que genera como pues no tienes ciertas plataformas o no te tocaron. Cambia la manera también si jugaste de infancia o adolescencia un producto de adulto, porque pueden cosas pasarte desapercibidas del producto mismo, ¿no? Este, si te lo compraron, lo compraste, también es muy diferente. Y eso es lo que hemos descubierto, creo que en este recorrido de hablar con nuestros invitados, ¿no? Como también una cosa que les pedimos es juegos que te hayan marcado, que hayan impactado. Y yo lo puse de esa manera en el texto que a veces les mandamos, como para que puedas hablar una hora de eso, ¿no? Que digo, no es una hora tú solo, es una hora con un par que también hablan mucho. De repente caen a los básicos, creo, como obviamente marcó un Zelda, un Pokémon, un Mario, este... O lo que te tocó en tu infancia y se van acabando, como bien dijo Artemio. Y empieza a poner la gente cosas, este... Un tanto extrañas a veces, también como para buscar el ángulo. O empieza a pegarle a cosas que nosotros tampoco hemos jugado, ¿no? Que ya cada vez es más común. Sí, porque evidentemente ambos tenemos huecos en nuestro historial. O tenemos un backlog, ¿no? Porque sí lo quiero jugar. Pero, pues imagínense la situación. Estás negociando con alguien para sacar el próximo lunes un episodio. Tienes que hacer coincidir agendas. Y quizá lo tienes en tu backlog, pero es un juego de 60 horas. Pues no. Sí, de repente hay cosas que es como... Quiero hablar de Dark Souls. Es como, sí, yo también, pero no lo he jugado y no creo que tenga 100 horas en estos dos días que tenemos para... Negociarlo, grabarlo, editarlo, publicarlo. Entonces, y lo he hecho, ¿no? A mí, no sé si a ti me ha tocado alguno que tengas que jugar completo. Rejugar, sí. No haber jugado, me tocó pues literalmente Pokémon Snap. No lo había jugado. Y bueno, llegué al episodio experimentando con esa posibilidad, ¿no? Porque era también justamente abrir a que solo uno de los dos lo hubiera jugado y tratar de mover esa experiencia. De los demás estoy viendo y no me ha tocado tan cargado, ¿no? Sí, no. Yo creo que hay algunos que los jugué hace mucho y mi memoria no es la mejor. Sí, eso sí. Entonces, sí tengo que retomarlos si puedo. Yo no tengo una colección a la mano como Artemio. Entonces, de repente, sí tengo que jugarlos en YouTube o algo así. Lo bueno es que tengo una conexión a veces muy fuerte con la mayoría de estos juegos también y es fácil para mí abstraer el punto. Pero otras cosas sí no, por eso no se menciona, ¿no? Como hay los controles o el tutorial o cosas que a veces me adentro mucho en juegos que sí jugué recientemente. En otros es como, bueno, pasa desapercibido. O el juego no lo necesita tanto. El que sí recuerdo, y fue muy reciente, ¿no? El de Psychonauts que ese sí me lo eché contra reloj prácticamente. Bueno, Another World, pero es una experiencia de poco tiempo. Sí, es mucho más breve. Psychonauts sí está largo y ese sí estaba estresándome, ¿no? De, híjole, sí quiero acabarlo antes de investigar y esto me está poniendo muy contra el deadline. Es muy pesado eso, es muy pesado. Sí. Me sentí como, como seguro mucha gente que trabaja en el medio de videojuegos, ¿no? Y lo platicamos justo en ese capítulo también, pero no quiero hacer eso, no me gusta hacer eso en general. No, está muy feo. Yo, de hecho, algunos casos que me sentí algo similar, no tenía fresco justamente Psychonauts. Psychonauts, entonces sí tuve que darle un buen rato, sus buenas horas. No tenía tan fresco Age of Empires y pues sí me puse a jugar pues 10, 15 horas, ¿no? Como dice Fire, además de la investigación. No tenía muy fresco tampoco Super Metroid, curiosamente. Lo volví a acabar, pero bueno, eso es una experiencia más breve. Sí. Pero de todas maneras la sentí carrereada, o sea, me sentí, sentí esa presión que, pues, no estamos acostumbrados. Sí, no, y no es el chiste, creo, no estamos un canal de reviews, ¿no? Donde tenemos que dar una expresión muy fiel a la experiencia de jugarlo. Al final lo que se trata el show más es, pues, la experiencia que tuvimos en algún momento y recordar y meter anécdotas. Es una experiencia muy humana del juego y depende mucho del invitado y de nosotros también, ¿no? Va a haber, hemos rebotado de diferentes maneras estas conversaciones y justo creo que es desde el principio lo que nos llamó la atención. Porque ya hay mucho contenido de calidad en reviews, en análisis, en ensayo de productos en particular. Y, obviamente, como estamos tocando a veces cosas de décadas viejas, pues, ahí están, ¿no? En revistas, en otros podcasts, en videos. Pero nosotros estamos tratando de hacer algo diferente y como también mucho más tranquilo para nosotros. Sí, pero también creo que le metemos mucho trabajo. Sí. ¿A qué me refiero? Pues, lo tratamos de jugar, tratamos de hacer la investigación. Sé que podría, o sea, si me pones un juego de estos y quizá no lo haya jugado, viendo un video en YouTube o leyendo Wikipedia, igual y puedo lanzarme y hablar una hora porque tengo la posibilidad y la capacidad de hacerlo. Pero no es lo que queremos hacer. Claro. Es estrés autoimpuesto, ¿no? Pero, pero creemos que se refleja. Y eso, y justo creo que también a veces esa experiencia de no lo he jugado es importante también. Porque a lo mejor en la audiencia hay alguien que es como, no lo he jugado y me gusta que pregunte cosas tontas, entre comillas, ¿no? Como, ¿y cómo se juega ese juego? O, ¿por qué sentiste esto en el momento? Que yo hago muchas veces eso, ¿no? Como, ¿cómo fue el Dreamcast? Cosas que no me tocaron, definitivamente. Y a veces no por la edad, sino por la situación geográfica o económica o otras cosas, ¿no? Entonces, también pasa y creo que mucha gente se ha visto proyectada también en esos pedacitos. Lo cual es, no se trata el podcast y cuando lo recomienden no le digan cómo es para que aprendas más de este juego. Es como para que sientas la experiencia de jugar otra vez en general, ¿no? Y ahorita lo que mencionabas de que no me tocó la época, pues me pasó muchísimo con Super Nintendo, ¿no? Eran juegos que yo consumí 5 o 10 años después, quizá 15 años después, y justo también trato de que eso se vea reflejado, de dar distintas perspectivas. Y mucha gente tal vez no le entra al podcast y eso desgraciadamente no lo podemos hacer de dentro hacia afuera porque creen que va a haber spoilers. Y la intención siempre es más bien invitarlos a rejugar el juego o revivir las memorias o jugarlo si no lo han jugado. Y creo que también eso, justo cuando sí hay spoilers, que creemos que es importante hablar de eso o nos llama la atención comunicarlo, lo mantenemos muy al final, ¿no? Y hacemos todos los anuncios previos para que no se arruinen las experiencias. Justo hablamos de una experiencia muy humana con el producto la mayoría de las veces. Y es para invitar también a otra gente a que a veces tome estos juegos que a lo mejor ya, pues como no nos tocaron, no los quieres jugar. Claro, es como, ah, eso está viejo, etcétera, y que los veas desde unos ojos diferentes, ¿no? Los puedes consumir, que es algo que luego siento que le pasa mucho a los videojuegos. Y no tanto al cine, por ejemplo, o a otro tipo de arte, ¿no? No agarras el Quijote y dices, este es un libro de hace 100 años o lo que sea y ya no sirve. Pero los juegos a veces sí tendemos, es como, ah, es un juego viejo, no está chido. Hasta que agarran tal vez el valor de retro o de culto. Pero pues siguen siendo bastante interesantes las, o bueno, bastante funcionales muchas de estas experiencias. Sí se pueden tener, porque a veces también el medio no lo permite. También ha habido ciertos detalles. La consola más recurrente ha sido el Super Nintendo. Quizá por la época de los invitados. Sí. Acto seguido están PlayStation y después Nintendo 64. Que pues ya habla también bastante de las edades. También creo que los juegos de Nessie para atrás son cortos, como para que sientas la presión de hablar tanto de ellos. Que digo, lo hemos hecho con juegos como Another World que uno pensaría que no puedes hablar tanto tal vez. Si sale, ¿no? Y siento que también eso puede sesgar a la gente en estas listas. Y eso creo que es culpa más de cómo nos acercamos a los invitados con la presión también del tiempo y todo eso, ¿no? Como, oye, aquí te mando este texto que te explica más o menos y si ni le has entrado. Y creo que tendría que ser más humano el acercamiento. O hasta teniendo una conversación para encontrar ese juego que pudiera ser más representativo de la persona. Sin esos miedos. Es difícil porque muchas veces el invitado nunca ha escuchado el programa, ¿no? Otras tantas sí. Y es evidentemente más fácil cuando ya tienen una idea de cómo funciona, ¿no? Precisamente por lo que dice Fire. Porque no es algo fácil de transmitir. Y le sacamos, creo. También, ¿no? Bueno, por el tiempo también. También es como, estaría muy bueno tener una llamada previa a los tres donde platiquemos de todo. Muchas veces pasa, ¿no? Creo en la misma llamada de grabación. Explicamos esto y entonces, ¿sabes? Pero ya no podemos cambiar el juego. Porque ya venimos estudiados y preparados para ese examen. Diciéndolo de cierta manera. Entonces, lo único que genera es a veces como más tranquilidad de algunos lados, ¿no? Como no te preocupes. Esto no es un examen. No se trata de que seamos un experto. Nadie. No son competencias, ¿no? Nadie te va a juzgar. Digo, seguro va a haber gente que va a juzgar. Lo hemos visto en los comentarios también. Pero no se trata de eso, ¿no? Como aquí no estamos diciendo, somos los expertos y sabemos más. Estamos compartiendo algo que nos gusta. Y, pues, el único juego que hemos hablado pre-Super Nintendo, o el juego más viejo, es del 90. Yo creo que tiene... Sí puede tener que ver la complejidad, pero hay juegos suficientemente complejos en los 80. Más bien es las edades de la gente que nos rodea. ¿Cuál es el juego más...? Mega Man. Mega Man 3, que es de 1990. O sea, no tenemos ningún juego de los 80. No hemos escogido ningún juego que sea más viejo que yo, todavía. No, todavía no. Y está principalmente cargado a finales de los 90 y principios de los 2000. Que te habla de una etapa formativa, ¿no? No tenemos tantos conocidos menores de 25 años tan... Ajá, que podamos invitar que nos hablen de juegos más recientes, como marcado. Y también al revés, ¿no? Como... Digo, sí tenemos, pero no han seleccionado. Que, bueno, ya han salido un par de veces cosas mucho más viejas. Pero siempre con otra opción mucho más interesante en el momento. Y cuando ha sucedido ha sido interesante, ¿no? Por ejemplo, Breath of the Wild no fue formativo, ¿no? Pero ha sido importante. O, Metal Slug 3 no fue formativo para Zeus, tampoco. Pero fue muy importante, ¿no? Ya en una etapa en la que ya tenía una historia. O sea, para mí Metal Slug 3 me parece un juego contemporáneo de los 2000. Sí. Pero evidentemente, pues, tiene 20 años, ¿no? Ay. Sí, luego no se sienten algunas... Como, no puede ser tan viejo. Y es como, ah, no, sí. Híjole. Sí, pero Metal Slug, pues, en mi mente es noventas, ¿no? Porque pienso en el 1, pienso en el 96. Y, pues, para mí esos cuatro años de diferencia sí son muy grandes cuando estás más chavo. Sí, luego hay un... Es un momento de finales de los noventas, principios de los 2000, también está empacado de un montón de experiencias muy formativos. Porque justo fue donde se elevaron... Bueno, ¿no? Y en cada década siempre se elevan los juegos de diferente manera, ¿no? Porque también hemos visto como la secuela de eso, que es como quieren hablar de Last of Us, de God of War, de tipos de juegos así como más recientes que también fueron un impacto importante, Dark Souls, etcétera. Pero esos muchos de nosotros no los hemos jugado porque seguimos sacando del baguio. Les fallamos. Les fallamos como gente que juega cosas recientes. Y, pues, digo, hay muchas cosas viejas en los ochentas, no hay muchos juegos de aventura, hay muchísimos simuladores en PC, hay muchos juegos, o sea, incluso el primer Zelda, ¿no? O el Zelda 2, o... Vamos, no es como que no haya RPGs y material más profundo e interesante antes, pero la edad y la duración, como dice Fire, pues sí pueden haber afectado, ¿no? Sí, y para avanzar un poquito, lo siguiente que tenía... O que es importante también hablar es de la producción. O sea, estas cosas que estábamos tocando es de la producción, preproducción un poco, ¿no? Que es esta negociación, los invitados, el juego. Pues ya entendieron un poquito más cómo se selecciona. La verdad es que es bastante azaroso. Y es, pues, pensado en el momento, ¿no? No tanto como de, ah, sí, en caliente, sino más bien como vamos viendo lo que se presta a la oportunidad y lo que está pasando en nuestras agendas. Lo siguiente es esta parte de producción. Me gustó una vez que hicimos un cálculo de horas que toman tal vez para hacer el podcast, ¿no? Para el resultado final, hablábamos de estas... La negociación siempre toma varias horas, dependiendo de quién sea el que se acerque, porque lo hacemos los dos. Y es un... Es escribirle un mensaje, ya sea en la plataforma que acostumbremos, y esperar una respuesta, y esperar como... Sí, puedes, no puedes, quieres, no quieres, ¿ok? Y luego mandarle este texto con todos los que ya están y que vuelvan a pensarlo. Mucha gente se lo toma muy... Le da mucho estrés pensar en estos juegos, ¿no? Como, es que ya me ganaron los que más me gustan y no se me ocurre más. O no tienen tiempo... Sí, como es una decisión complicada, creo. Y todo eso nos toma... Yo pensaría que dos o tres horas al menos en esa negociación. Luego de investigación platicábamos tres a cinco cuando es probablemente nada más... Ya sé y voy a buscar cosas, pero si tienes que jugar un juego como Psychonauts o algo así, pues son esas decenas extra, ¿no? De horas. Y luego viene la parte de grabación, que es, pues, al menos dos horas, creo. A veces hasta tres, cuatro. Nunca han sido dos horas. Y no grabamos todo. Es... Tenemos una llamada... Digo, de por sí para este también, tuvimos una hora platicando de todo y nada. Y luego ya entramos a grabar bien, que es lo que ven al final. Menos algunos minutitos por edición, que nos va a hablar ahorita Artemio de eso. Y luego después tenemos normalmente también una conversación... Como fuera del juego, ¿no? Del juego siempre se mantiene muy virgen, digamos, para la conversación grabada. Para que todas nuestras reacciones y lo que escuchemos sea en el momento. Pero hablamos de nosotros, de lo que estamos jugando, de lo que estamos viendo, etc. Y luego, después de eso, que bueno, ahí son tres personas metiéndole dos a cuatro horas. Y luego viene la edición, ¿no? Que nos puedes platicar un poquito de eso, Artemio. Sí, y claro. El podcast, pues, se graba en la plataforma. Se graban los audios separados. Y después de eso, grabamos también fuera de línea una grabación local cada quien. ¿Por qué? Porque en las plataformas de audio, en mi opinión, se nota mucho este ambiente, ¿no? De la simple compresión de rango dinámico y la reducción de ruido y de eco. Hacen que sea este sonido al que ya todos estamos acostumbrados de estar en llamadas de Zoom todos los días. Debido a la pandemia. Y es algo que definitivamente he querido evitar en producción. Tal vez es una necedad mía, pero ha sido la intención presentarles algo que respire. Se graban los tracks separados porque me gusta eliminar el ruido de cada uno. Porque todos, evidentemente, tenemos distintos niveles de ruido y de ambiente, ¿no? Por el espacio en el que estamos, la ciudad en la que estamos. Y me gusta que podamos separarlo, porque todo eso se suma. Y la otra, que respire. Que respire la voz, que se tenga, no una eliminación. Técnicamente hay muchas cosas que se pueden hacer. Mucho tiene que ver también con cómo se va a consumir. Evidentemente estamos conscientes de que esto se va a consumir como un podcast en espacios ruidosos. Entonces, sí hay compresión de rango dinámico. Que esto es, si yo bajo la voz mucho. Y si gritas, que exista una diferencia de volumen entre las dos cosas. Y a pesar de que en este momento lo estoy grabando con ese rango dinámico. Les voy a dejar ese pedazo, quizá, con el rango dinámico original. Después, en edición, se hace que los espacios más suaves, más silenciosos, tengan mayor volumen. Y que los más altos tengan menor volumen. Esto se hace con la intención de que en el espacio donde tú lo escuchas en un automóvil, en el transporte público, etc. Pues alcanzas a escuchar el detalle sin tener que estar subiendo y bajando el volumen. Pero también destruye y se vuelve tedioso. Porque no existe esta cadencia y estos ritmos. Pero es algo normal en el podcast. Entonces, sí se hace esta reducción. Y se hace también una búsqueda para que todos estén más o menos al mismo nivel. En una amplitud de volumen percibida. Por mucho que sea incorrecto lo que dije. Pero para que tengan una idea de conceptos muy básicos. Y digo, que no es que sea ciencia fuerte. Pero no tienen por qué saber de edición de audio para esto que les estoy diciendo. Y después, pues, se mezclan. Pero en la mezcla, sí me gusta también eliminar ciertas cosas. Quizá no lo noten. Quizá sí. Elimino principalmente cuando nos llegamos a encimar. Que todos hablamos emocionados al mismo tiempo. Trato de o separar las reacciones. O de darles un espacio o envolumen. Para que sean más amigables y menos estrondosas. Que no sea un golpe a sus audífonos. De momento. También elimino algunas muletillas al principio. Eventualmente las dejo. Las voy dejando. Como que en los primeros minutos del programa. Trato de eliminar las muletillas para que no sean molestas. Y después las dejo a la persona como es. Al invitar a nosotros. A Fire a mí, pues, ya nos conozco. De ver la onda de audio, sé perfectamente qué espacios tengo que eliminar. Ya como Matrix, ¿no? Estás viendo la onda y sabes lo que estoy diciendo ahí. El este, tuyo, es perfectamente identificable. El E mío, es muy... Mi este, no. Mi este es muy suave y siempre lo pego con la palabra de adelante o la palabra de después. Entonces, siempre se queda. Curioso. Sí. Y pues notas esas cadencias. Y es algo que también me gusta cuando lo edito. Porque a la otra persona la conozco de una manera distinta. O más bien, concientizo patrones que normalmente no te fijas, ¿no? Y hay veces, recientemente he tendido a eliminar menos. Solamente cuando ha sido... Es muy normal que cuando al invitado le preguntamos que se describa o que hable de sus proyectos, cambia inmediatamente el nivel de estrés y empiece a usar más muletillas, ¿no? Y eso pues sí trato de ayudar para que no se note tanto ese cambio. O ciertas cosas que me acuerdo que de repente pasa como que tenemos una idea muy vaga de algo, ¿no? Es como, ah, estaba yo pensando si en este año más o menos y a veces lo buscas en el momento y como que conectas esas ideas también, me has dicho. Sí, eso sí lo elimino por completo si llega a suceder. Es muy poco, pero cuando pasa y estoy consciente de ello, pues sí lo edito. Pero en realidad es una sola toma, sin cortes. Y después de eso se le hace una... Bueno, sí le aplico la reducción de ruido. Son puras transformadas de Fourier eso. Y luego le hago la normalización, la compresión del rango dinámico para que sea algo estable de podcast. Y sí elimino silencios. Es algo que a lo que en cierta forma me oponía porque las pausas de la gente son muy importantes. Entonces sí puse un límite hacia abajo, ¿no? De cierta cantidad de milisegundos hacia arriba, las voy a reducir. Si no, se siente como estos videos editados de YouTube donde fluye todo muy pegado, ¿no? Y aunque entiendo que para densidad de información es conveniente para consumir, en esto, como se trata de que sea algo más relajado, trato de dejar esos espacios y esas respiraciones. Y más humano, ¿no? Creo que varias veces me habías mencionado eso, ¿no? También las respiraciones, las reacciones, las risas, justo es algo que le agrega... Pues se siente como personas hablando. Exactamente. Hay muchas... Pues no muletillas, ¿no? Pero en la conversación humana está el... Ajá. Mmm. Sí. Eh... Ah. O nada más la risita. Mmm. Sí, como reacciones. El sonido del aire saliendo por la nariz como de... Mmm. Y todas esas... Pues si haces una edición de podcast en la cual cortas, ¿no? El ruido de fondo, muchas veces todo eso se muere. Sí. Y de nuevo, no estamos... La intención es no pulirlo tanto para que se sienta poco orgánico, tal vez, sino como que queramos sentir como que estás con nosotros sentado en un lugar escuchándonos, ¿no? De chismoso y no puedes hablar. Sí, es algo así. Y pues al principio sí me tomaba muchísimas horas. Ahorita ya lo tengo más automatizado, pero sí me toma unas tres horas hacer la edición completa. Eh... Por... Pues... Por el proceso, ¿no? De estar tomando... Al principio escuchaba cada audio por separado y los editaba manualmente cada uno para que no hubiera ruiditos, no hubiera teclados, no hubiera... Ahorita los voy a dejar, pero no hubiera el sonido de... Alguien está jugando, ¿no? Con la pluma o con el encendedor. Y hay veces, ¿no? Hay veces que el invitado o uno de nosotros se pone a jugar con algo y está ahí. Entonces trato de esas cosas sí eliminarlas. Sí, que también es algo que no grabamos con cámara. Entonces eso luego ayuda a la comunicación no verbal, ¿no? A saber cuando alguien quiere decir algo, a si estás jugando con algo como que no. Pero desde el principio por varias razones decidimos no hacerlo. Y bueno, la plataforma que estábamos usando que se llama Zencaster, que para la llamada, no tanto para el audio y grabar. Es como un backup más bien. Este, no permitía video originalmente y ahora ya, pero decidimos seguirlo así porque también te sientes más protegido, ¿no? Y no estamos invadiendo tu espacio personal de cierta manera. Sí, no, no estamos invadiendo el invitado. Y hace que, en mi opinión, estemos en el mismo plano de comunicación que el escucha. Sí, que fue algo en lo que insististe mucho en un inicio. Al principio salieron las ideas de, y si lo hacemos live y luego nada más lo editamos, ¿no? Si fuera un stream. Mostrar cosas físicamente, ¿no? Como, miren, aquí está el juego físico o algo, mira, está... Pero pues como que nos alejamos, excepto en las excepciones, este, como capítulos especiales. Pero no están hechos en el momento, ¿no? Sino son cosas que se conectan. Así es que, pues, literalmente ha habido dos casos, ¿no? Sí, este, estaba pensando yo... La suma, entonces, quedaría muy larga para producir uno de estos podcasts, ¿no? Que son como estas tres horas que dijimos de entrada. Tal vez las como quince que, sumando las, la llamada de los tres. Las otras como quince de investigación, si no estamos jugando nada más. Entonces ya van como treinta y tantas. Más la edición. Pues sí llega como cuarenta, cincuenta horas humano en total, ¿no? Este, que esto salga. Más las que le ponga la portada a DC, que es la siguiente parte que queremos también platicar, ¿no? Y más las que jugaste, ¿no? De chiquito o en su momento. Ah, bueno. Sí. Más la carrera de cada uno de tensión de todo esto y así. No, no, no le sale. No sale en las cuentas. Este, justo estaba pensando ahorita que hablabas de la edición. Que fuera de los que estamos en la llamada en el momento. Pues la única otra persona que tal vez haya escuchado algo raw era DC, porque le estábamos adelantando para que se inspirara en la portada. Le estábamos adelantando el capítulo sin tanta edición, pero ya lo dejamos de hacer también por la proximidad de... Sí, ha estado muy apretado. Y sí, quizá las personas que nos escuchan como podcast en Spotify o en iTunes no han visto los íconos. Los MP3 que descargan, los tienen. Todos. Bueno, todos los que han sido desde que empezaron a tener portadas. Incluyendo algunos, tal vez un chistecito ahí en los comentarios. Órale. El raw, o sea, el cineitar, pues se los mandábamos a DC Alley que hace el favor de hacernos estas ilustraciones. Cuando, pues cuando teníamos el tiempo, ¿no? Cuando se grababa un martes o un lunes y había mucho tiempo, pero últimamente ha sido de... Pues ya nada más tiene que salir al aire, ¿no? Sí. Sí. Y estaba... Otra cosa que pasa también en el... Bueno, cada quien tiene sus notas, ¿no? En esta investigación que hace. Y a lo mejor lo retomamos más adelante porque la investigación no creo que sea tan... Usa es buscar en internet y en nuestras propias mentes un poco y ponerlo en el contexto de lo que queremos hablar. Yo hago muchas notas en software básico de notas, ¿no? Ni siquiera Word ni nada así, sino un editor de texto básico. Y un editor de esa decimal, yo. Sí, porque ni siquiera es como con un formato muy complejo. No las compartimos ni siquiera y ni le... Ni lo platicamos. Casi pocas veces hemos tocado algo en Llamadas a Artemis, yo creo. Este... Porque el chiste es que sea como de nuevo muy genuino en el momento. Espontáneo. Y las otras cosas que yo hago en la llamada es tomar notas de lo que estamos diciendo de temas que nos salimos a veces un poco para después hacer el textito que acompaña como la descripción del capítulo, ¿no? Porque tengo un... El genérico que siempre dice... Este... En este episodio, Faller y Artemio tienen invitado a alguien también conocido como su Nick para platicar de este juego. La conversación nos lleva a hablar de cómo encontraron el juego, diseño, arte, historia de su producción, porque eso es... Siempre es lo mismo, ¿no? Como que hablamos de todo eso y como extra también se habló de... Y ahí empiezo a darle como un formato a estas notas para que... Para... Por si les interesa verlo ahí y decir como... No es un... Este... Como un índice, ¿no? Ni es absolutamente todo. Lo reduzco para que tampoco sea un texto muy grande y es para que les llame la atención y les dé curiosidad. Como, ah, ¿por qué van a hablar de esto, no? O qué curioso que hablaron de esto otro. Esa es como la dirección que yo tomo con eso. Es algo muy valioso. Que es algo que también hacía Feli en este otro podcast que hacíamos que se llama Score. ¿Qué hacemos? Todavía en presente continuo. Pero... Pero es algo... Es algo difícil, ¿no? Porque tienes que estar brincando entre espacios mentales. Sí. De repente sí se me olvida. Como me clavo mucho en la conversación. Y es como... Ay, no he notado cosas. Y trato de... De regreso como recordar. Pero siempre son como... También a veces anoto un montón. Y luego es como... No puedo poner todo. O sea... No se trata de poner en texto de lo que se trató todo automáticamente. Son temas nada más. Y me pasa a mí igual, ¿no? Yo solía tomar muchas notas de... Ay, aquí nos interrumpimos. Ay, aquí se le cayó el micrófono, ¿no? O aquí se tuvo que levantar por agua o lo que sea. Que eso no pasa, pero no me fue un ejemplo. Y la verdad es que recientemente ya no lo hago. Ya no lo hago porque... Pues es un distractor, evidentemente. Y sí cuesta trabajo. Y la otra... Porque lo termino ya escuchando todo. Una sola vez. Hoy en día ya lo edito en Audacity al final. Hago preprocesamiento en otro DO, en otro editor de audio. Porque estoy acostumbrado, ¿no? Porque Audacity no lo puede hacer. Y los tengo como en... Ya scripts con batch. Entonces ya nada más aviento los tres audios de nosotros. Y me los entrega preprocesados con... Y ya después le aplico yo un procesamiento manual. Que es específico para cada audio. Por ejemplo, si alguien tiene un ventilador. Y suena. Pues hago el ataque que sea lo menos invasivo para eliminar ese ventilador. Y no se note. Ojalá nos comentan en los comentarios si... Si adivinan cuál episodio tenía un ventilador, ¿no? La respuesta es todos. Porque yo siempre tengo un ventilador de fondo. Pero sí. Hay otros más marcados. Es muy... Las frecuencias son muy, muy fáciles de identificar. Porque es de techo, supongo. Sí. Entonces... No, y lo pongo a velocidad muy baja para que no genere tanto. Es más. Y es... De hecho, tengo un perfil ahí específico que dice reducción de audio fire. Así. Y ya tengo los volúmenes ajustados para saber cómo eliminar tu ventilador. Y cómo hacer que no grite tanto. Porque luego me emociono y le grita el micrófono. No, pero es muy constante. Tu volumen es muy constante, ¿no? Hay que jugar mucho con tu rango dinámico. Estaba... También con eso de la edición estaba yo pensando en... Que los deberían de comentar, ¿no? Como si se han dado cuenta de alguna cosa. Porque Artemio nunca me pregunta... O bueno, platicamos y yo siempre le digo... Pues no sé. Y la gente... Ustedes nunca han escuchado el de antes. Y yo nunca he escuchado el... O no escucho tanto el de después. Entonces como que no hay tanta información. Pero si se dan cuenta de todas estas cosas. Porque Artemio menciona un par de veces. Como, ni sé si se dan cuenta. Pues díganos, díganos qué tal. O sea, como de la calidad encontraste con otros. Este... Y cómo se siente esto. Y por comparación pueden escuchar el de Rollman y Artemio. Entonces no tiene nada de edición. Sí. Ajá. Así es como se siente Artemio normalmente. También está... Algunos... Algunas cosas de calidad. Sí, ha cambiado. En los últimos cuatro o cinco episodios ha cambiado. Y si no lo notan, sería interesante. Porque fue cuando cambié a usar solo Audacity para la edición final. Y hacerlo todo en una pasada. Porque antes editaba cada audio a mano y escuchaba... O sea, no nos escuchaba al cien por ciento cuatro horas y media cada quien. Pero por lo menos sí tres horas, ¿no? De preedición en la que escuchaba a todos para ver cada una de las frasecitas o soniditos que se escuchaban de fondo. Y si era un error de que... Ay, apagó el micrófono. O ay, se le cayó la pluma. O si es una sonrisa, ¿no? Ya ahorita se lo tengo... Por fortuna, Audacity es bastante bueno en mostrar eso visualmente. Y lo puedo hacer en una sola pasada. Entonces, si han notado una diferencia en eso, sería bueno que lo comenten, ¿no? Y pues para avanzar... O bueno, a menos de que tengas algo más que... ¿Quieres comentarnos de la edición? No. Bueno, avancemos con otras colaboraciones en general. No, la más obvia es nuestros invitados. Que ya hablamos de ellos de manera como... Como personas que nos les acercamos y vienen. Pero el show empezó con... Con una participación de Juan Pablo y de Brian Cubría. Juan Pablo nos hizo el logo. Este... El... No las portadas, sino el logo particular de Vida Entre Beats. Y Brian Cubría nos hizo este... Intro y outro. Como esta musiquita con la que abre el programa. Y con la que cierra. Y pues se han mantenido, ¿no? Desde el principio lo tuvimos y ahí están y siguen. Este... De hecho, eventualmente, lo siguiente fueron estas portadas. Que DC Alley... Este... Nos empezó a... Un día las empezó a hacer como de fan. Y nos gustaron. Y las empezamos a meter al show. Y ya las hace como adelantadamente, ¿no? También. E integró como todo. Él hizo el diseño de integrar la portada con el logo, con nombres y todo eso para que se vea... Que de nuevo, si lo están escuchando en algún lado y nomás ven el logo, si van a YouTube o en las redes sociales y nos siguen, ahí pueden ver, este... Esas ilustraciones que son bien bonitas y la mayoría... O sea, están inspiradas más en el juego. Y además de eso, hemos tenido unos invitados que... Bueno, particularmente César, ¿no? Que hizo su propia portada y su propio trailer. Que quedó increíble. Y también ha habido otras portadas. Este... Panelismo nos hizo la de Super Mario World, si mal no recuerdo. Y otras de fanart también, ¿no? Que mucha gente de repente dice como... Ah, voy a dibujar cosas mientras los escucho y las comparto en redes sociales. Que también hemos compartido o en Discord o en nuestras redes sociales personales. Eso es realmente algo inesperado y a la vez muy gratificante. Y a la vez nos da... Bueno, a mí me da en particular como... Me siento no comprometido. Pero... Digo, es demasiado. No, alto. Muchas gracias. Pero me siento... Rebasado, ¿no? Sí. Sí, porque pues todo lo hacen de la bondad de su corazón. Igual que nosotros con el podcast en general. Y sí, es muy apreciado, ¿no? Y con todos nuestros invitados también. Pues que se toman el tiempo. Todo este tiempo que hablamos ya antes. Que se tardan a hacer esto y en platicar con nosotros. Y en lidiar con la manera en la que hacemos todo. Pues también es muy agradecido. Este... No se podría hacer. No lo podríamos hacer nosotros. Solitos. Sería muy monótono. Sería... Se vería peorcito de muchas maneras. Y pues es algo que eleva el producto. Y que esperemos que... Pues que lo mantenga muy interesante hacia adelante también. Sí. Estaba... Estaba viendo también de... Los... Los nombres, ¿no? Cuando... Cuando... Cuando estábamos discutiendo los nombres. Y eso fue en noviembre. Fue una... Un mes antes de empezar a grabar. Digo, fue en... Sí, en noviembre. Ya. Sí, porque es que el primero lo grabamos a finales de noviembre, ¿no? El 30 de noviembre mencionaste. Exactamente. Y ahí el nombre todavía no estaba... Definido. Definido. Sí. Sí, porque... La básica era como hablando Fire de juegos con Fire y Artemio, pero... Sí le dije, me gustaría pensar en una idea como... Y le aventé una lista. Ya no la tengo. Aquí la tengo. Yo la tengo. A ver, ¿cuáles eran? ¿La leo? Sí. Es... Juegófilos, ludófilos, viejos gamers, jugadores veteranos, jugadores devotos, jugadores apasionados, mi vida entre bits, GG, good games, game foodies, conocedores de juegos, catadores de juegos, sommelier de juegos, super usuarios, divulgadores de juegos, homopixelus. Yo... Yo no hice proposiciones porque yo soy malísimo para esto. Si... Si se dan cuenta en todos mis productos. Sí, yo combiné, o sea, eran como palabras que me gustan con ideas, pues, hasta filosóficas, ¿no? Como esta, como homoludens, como vamos a jugar con eso y es como, bueno, homopixels, no sé, como... Y las pongo... Yo soy muy... Me encanta como nomás ponerlas todas y de entre eso va a salir algo, estoy seguro. Esa es una buena idea. Y pues sí, literalmente de ahí nace también el logo, ¿no? Que... Que se aventó de esta estructura para dar las ideas. Sí. Que está muy bonito. Que quizá... Sí, 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 sí. Quizá no le han puesto atención. Pero tiene... Tiene detalle, tiene iconografía, ¿no? Ajá. Que literal hay un uno y un cero ahí y la palabra vida está entre bits y ajá. Como detallitos así que... Sí, como... Como dices, eso toma gente de diseño como... Crearlo, pero también analizarlo después y decir como... Ah, mira, le pensaron tantito más de lo que... Que nomás poner el nombre y ya. Ajá. Y me imagino que la música también... Bueno, recuerdo con Brian la conversación era como... Se llama vida entre bits, entonces que suenen como bits. Sí, eso fue el último detalle, ¿no? Me gustaba cómo estaba sin eso, pero fue buen detalle poner los bits. O sea, me gustaba que parecía como... Como este... Talk show, ¿no? Nada más. Ajá. Ah, sí, cierto. Estaba como muy intro musical de... Está abriendo el show y va a enfocar la cámara a nosotros y se escucha como música. Pero... Sí, al final estoy acostumbrado a escucharla. Y de hecho, he escuchado más el intro de lo que he escuchado los capítulos. Porque siempre que le pico para ver comentarios, pues se avienta el intro y ahí lo pausa antes de que empiece yo a decir algo. Y me enoje conmigo mismo. Sí, eso sí. Es feo escucharse a sí mismo. Es algo que he tenido que aprender a hacer. Pero la música para mí es lo último que escucho. Sí. Entonces es también interesante porque al terminar la edición es como mi recompensa. O sea, ya cuando lo considero cerrado es cuando le planto la música. Sí, sí, pues sí. Ya es nomás como principio, fin y ya es la firma casi, casi y se acabó. Exacto, ¿no? De ahí lo salvo a MV3. Lo exporto en lame en la mejor calidad que se puede. Y le edito los tags, ¿no? Le pongo los nombres. Y de ahí lo codifico para video. Que por fortuna FFMPEG es buenísimo para hacer eso. Se lo avienta en 250X. Y eso es una maravilla porque al principio sí lo hacía todo por software. Y no, el codificador por hardware es una maravilla. Tardaba tres horas en codificar el video. Y luego dos o tres horas en subirlo por como quedaba. Porque la idea de subirlo a YouTube, de eso no lo mencionamos, es de entrada sabemos que mucha gente lo escucha descargado, ¿no? En YouTube. Con premium o que lo va escuchando con datos inclusive. Y la intención era que no pesara como video. Que pesara casi lo mismo que el MP3. Y se logró. Por fortuna, lo que pesa el video del mismo episodio, digamos, ha mejorado con el tiempo. Pero es literalmente muy, muy, muy similar. Sí. Y eso es bueno. Por ejemplo, el Metal Slug, pues pesa 70 megas contra 95. No, está muy bien. 62 contra 81. Porque justo es que no les pese si lo están streameando. Y evidentemente si lo streamean minimizado o lo que sea, pues solo les toma el stream de audio. Y eso ayuda. Ahí están los hacks para que si les duelen los datos o algo, sepan que no es tan diferente a la otra. Y hablando también de estas ayudas, ¿no? Está este intro y trailer que nos hizo César Córdoba, este, y con su portada. Y tú estabas muy emocionado, ¿no? De, bueno, yo también me emocioné, pero tú lo conoces más, este, o has seguido más su trayectoria. Sí. Nos podrías, cuéntanos, ¿cómo fue ver eso, no? Pues fue, la verdad, muy inesperado. Nuevamente me sentí rebasado y no esperaba algo así, ¿no? Porque de entrada fue de, oigan, no les molestaría que hicieran. ¿Cómo nos va a molestar, no? Que es el acercamiento de muchos. No importar. Como, ¿puedo hacer esto? Y es como, ¿qué nos preguntas? Hazlo, está increíble. Más bien, gracias. Exactamente, ¿no? Gracias, pues no tengo para pagar, ¿no? Este, y se agradece, ¿no? No tengo para pagar metafórica ni económicamente un trabajo así, ¿no? Y no genera, creo que es un buen momento para decir y contarles que esto no genera lo suficiente para pagar nada de esto, ¿no? Entonces, este, sigue, y nunca fue la intención, ¿no? Es algo que hacemos por diversión, por, para todos, ¿no? Como por dejar ahí una conversación de nosotros y hablando de estas cosas que nos apasionan. Y, pues ya, y por eso también tratamos de mantenerlo eficiente en costos. Sí, y también algo que se ha transformado y que fue intención originalmente pero que hoy en día me funciona todavía mejor es más bien como dar el espacio y dejar el testimonio de otras personas que quizá nuestra audiencia no conocía, ¿no? Y eso es... Como presentarles gente, ¿no? Eso es lo que, sí, eso es lo que más gusto me ha dado. Pues yo he conocido a muchos también porque son tus, vienen de tu lado y creo que viceversa también se ha dado el caso. Y además la audiencia, ¿no? Sí, sí da mucho gusto cuando la gente ya no los conocía y ahora ya estoy siguiendo su trabajo, ¿no? O estoy al pendiente de lo que están haciendo, que pues es bueno. Y también los mismos invitados ya están invitándose a sus otras cosas entre ellos porque no que nosotros los hayamos presentado directamente, pero al ser como alumnos de, alumnos como en la intención de que son, estuvieron en este mismo lugar, como que se hicieron conscientes de que existían más y dijeron, ah, pues vamos a seguirnos la pista también. Porque como dijo Artemio en algún momento, ¿no? Algunos tal vez no lo hayan escuchado antes, este, pero se hacen en el momento medio fans y lo pueden escuchar algunas otras cosas o algunos sí lo han escuchado a los invitados, ¿no? El show. Sí, eso creo que es el principal y mayor valor para mí de lo que se está haciendo. Y sería buen momento, ¿no? También para preguntarle al público de los invitados. Es difícil, ¿no? Porque pues muchas veces nos piden, no, invita a X y pues no tenemos ni cómo contactarlo. Sí, no es por mala onda. Sí, hay cosas que son complejas, ¿no? Porque además, o sea, seamos honestos, a mí, y lo he hablado con Fire, le llegas con un casi casi contrato de 15 páginas de, mira, esto es lo que vamos a hacer, que no es así, pero... Son tres. Pero hay muchos, pero requisitos... No, pues ya la pura lista de juegos es una página. Sí, y cada vez está más difícil, ¿no? Sí. Entonces le llegas de, oye, mira, hacemos este podcast, ¿te gustaría? Y te dicen, a ver, pues sí, cuéntame, ¿de qué se trata? Y ahí va el choro, ¿no? Pum. Sí, personalizado y lo que tú quieras, pero es de... Y pues se graba local y no te apures, no es con video, pero si puedes grabar tú, y si metes, tienes una anécdota y lo presentamos los dos y es un programa que dura tanto y se trata de esto, pues sí es... O sea, si tú estás del otro lado trabajando en otra cosa y de repente llega una irrupción así a tu vida, pues yo creo que sí... Sí ha de ser de... Oye, ¿qué te pasa, no? Sí. Aunque somos muy conscientes porque nos han invitado a muchos shows a nosotros también de varias maneras, de la manera de hacerlo lo más eficiente y que le tengan que... Fuera de pensar su lista y lo que van a decir ellos, no les decimos tienes que cumplir una cuota de no sé qué y memoriza... No, no, no. Es como que... Yo lo que les pido normalmente es como su introducción, ¿no? Como para no inventarme algo para no decir cosas de más o de menos. Como, ¿qué quieres que diga? Y luego la arreglo un poco a veces porque... Y les pido permiso, ¿no? Igual. Quiero... Quisiera mencionar esto de ti que se me hace importante y relevante que no mencionaste tú y... Ah, sí. O no, no, no quiero eso. Ok, bueno. Pero además de eso les pedimos lo de la anécdota pero lo dejamos siempre abierto, ¿no? Si quieres y puedes estaría cool que nos platicaras de eso y luego les hacemos esa pregunta también de, pues, ¿en qué andas, no? Si quieres y ahondar en eso con todo gusto pero si quisieran o no mencionar algo con respecto al juego y su experiencia con el juego eso viene completamente de ellos y no... Nosotros no les pedimos nada en ningún momento. No, son como guías, ¿no? Son como los lineamientos para... Justo como dice Fire como nos han invitado a varios lugares sabemos el tipo de preguntas que tendrías del otro lado, ¿no? Y tratar como de pre-responderlas. Y muchas veces creo que ni siquiera les aventamos preguntas directas, ¿no? Nomás dejamos que la conversación fluya como tiene que fluir. Sí, es raro. Es raro que se hagan las preguntas pero también porque ya tenemos la experiencia de saber cómo meterlas. Sí. O sea, no preguntas directamente digo, sí, a veces lo hacemos pero la mayoría de veces es de Oigan, y esto está así, ¿no? Y el no ya es la pregunta. Ajá. Es como, quiero que hablen de esto. Ajá. También, continuando con la idea de la colaboración además de lo de César este, que hizo su portada y además hizo este tráiler tipo Bob Ross muy padre este Cracker nos dio un gameplay, ¿no? Que me acuerdo que tú me dijiste Ah, está bien emocionado de hablar de esto y me aventó un video de una hora como de gameplay y ya después consideramos esta idea de unirlo y presentarlo de esa forma el... ese capítulo también, ¿no? Que tuviera el doble. Sí, porque al principio fue estresante, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Porque ya está grabado Ajá. O bueno, no, nos la dio antes nos dio la hora de gameplay antes y es de ¿qué vamos a hacer? O sea ¿Cómo lo usamos? Sí, ¿cómo le hacemos? Y pues está el detalle de muchos se preocupan de mandar a YouTube el mismo video dos veces al mismo día porque pues se autocompite pero como nuestra intención no son ni los views ni monetizar pues termina siendo irrelevante Sí, se matan entre ellos los dos videos, ¿no? Pero... ¿Funciona? Sí. Funciona. Y era mi problema creo que al momento, ¿no? De cómo le vamos a hacer vamos a duplicar o le puede hacer daño pero al final fue... Gustó mucho, ¿no? La reacción fue como hay que ver más así y fue como no, no, no no se emocionen no es el camino si se da a veces y digo por ejemplo ahorita Fabi Men hizo un gameplay más cortito pero de Metal Slug, ¿no? Y también se apreció Sí, del segundo jefe, ¿no? Ajá, exacto Pero no... Son cosas especiales y cuando la comunidad los hace los compartimos y les damos eco si se puede de alguna manera conectarlo en el canal principal pues se le ve la forma en su momento pero en general somos muy abiertos a propuestas y flexibles de hecho, ¿no? como no más también que no nos cueste a nadie mucho que no exija mucho de más ni a ustedes ni a nosotros Sí, porque justo así como que tener gameplay y sí es pues es meter más horas de trabajo Sí, sin duda No, y tenerlo que cazar también a veces por el tiempo este, va a ser un video más pesado y de nuevo nunca fue la dirección del canal y aunque lo apreciamos y gusta mucho este, son cosas especiales también que justo creo que lo que querías preguntarle a la audiencia en el momento era de posibles invitados que les gustaría que tuviéramos todos absolutamente los leemos escuchamos y los tenemos en estas listas guardados el problema a veces es como estaría padre escuchar de no sé de alguien famoso ¿no? de Belinda ¿qué juego? o sea, como y es como sí, me encantaría tener a Belinda y escuchar su experiencia con videojuegos pero nunca nos va a pelar ¿no? este a veces ese es el problema más grande no tenemos acceso y pues es un canal que tampoco o bueno el podcast en particular no es como tiene un millón de gente que lo está escuchando y que se vuelve una oportunidad para la gente este como para tener un argumento que nos pudieran poner atención gente más popular o famosa pero hacemos el intento siempre que se pueda y pues vamos a seguir buscando gente interesante para nosotros ¿no? y está el detalle de que se dé la plática ¿no? también y cuánto tiempo porque como les dijimos pues normalmente tratamos de romper el hielo con el invitado porque hay casos en los que quizá nos conocíamos en línea pero nunca hemos platicado y la primera vez que estamos platicando es para grabar un podcast ¿quiénes son estos estas personas que me quieren hablar de videojuegos? sí y pues ya nos ha pasado con varios de nuestros invitados ¿no? por lo menos de uno de los dos lados y ha habido casos en los que ninguno de los dos lo conocía o la conocía ¿no? y justamente es pues vamos a romper ese hielo vamos a marcar la línea y que todo esté más relajado pero pues ya son agregarle cosas es a la persona le vas a pedir que esté tres o cuatro horas en la computadora en una conversación hablando de un tema con estos ñoños ¿no? sí para que se dé química funcional y pues eso no es tampoco tan tan fácil con cualquier perfil sí, no creo que es algo complicado este pero no entonces cuando no y también la lista es muy larga ¿no? porque sí tenemos un montón yo tengo muchos conocidos en general y algunos amigos también de desarrollo de videojuegos de software etcétera y pues de divulgación también ¿no? con toda la gente y Artemio obviamente del lado de gente mi lista tiene 54 personas pendientes sí la mía también tenía como 20 porque dejé de meterle gente porque quiero sacarle gente antes de meterle más para no llegar a ese punto ¿no? y creo que ese es el de que tenemos gente tenemos gente de todos modos nos encanta como escuchar propuestas porque va a haber gente que no conozcamos que valdría la pena tal vez simplemente a veces es eso lo que lo hace difícil y en parte esta pausa también tiene como para nos va a ayudar a buscarlos de tener esta negociación con los invitados antes y de preplaticar todo esto para tenerlo un poquito más organizado para la siguiente temporada por ponerle un nombre que podamos entender al formato ¿no? y siguiendo la idea que estás exponiendo Fire si entre nuestros escuchas hay alguien de nuestros amigos que es una cosa rara lo sé perfectamente o conocidos o que estén en el medio o que quieran tengan esta facilidad o que tengan una pues una una intención pues contáctenos es mucho más fácil cuando el invitado quiere participar sí que hacer la negociación y hacer todo esto ¿no? porque ya se conoce sí porque a nadie le gusta recibir un mensaje de la nada de alguien que no has escuchado o visto en años o que nomás ubicas más o menos y que sea un documento de tres páginas diciéndote oye quieres entrar a hablar conmigo de videojuegos si suena como muy señor dándole dulces a alguien en un rincón como ve vamos a hablar de juegos pero sí varias veces ha pasado mencioné hace rato lo de Pogo y no terminé la idea creo que era como él se me acercó y dijo yo quiero estar en el show y obviamente escogió cosas muy en el momento y le dije es que todo mundo quiere hablar de Zelda Mario y también es difícil a veces darle esos juegos a ciertas personas porque sabemos otros amigos o conocidos que ya nos habían dicho también lo mismo pero la opción también fácil es la de Pogo fue un juego extraño que probablemente nadie más fuera a escoger y eso hace que se mueva más rápido y la disposición en el momento como yo puedo pronto y este juego estoy seguro que no es un Metal Gear no es un Mario 64 no es un Ocarina of Time entonces órale eso lo hace muy rápido y que también sea algo que hayamos jugado los dos porque a lo mejor le das a uno de esos que no o sea fácil de jugar desgraciadamente tenemos muchos hoyos y juntamos o sea haz la intersección de tres personas que hayan jugado un juego y que les importe cada día cada día es más difícil la verdad o sea si nos metimos en camisa bien cerradas como se dice regularmente pero de todos sigue habiendo muchas cosas que no hemos tocado el otro día platicábamos justo de eso como no han salido estas otras cosas que son emblemáticos y que si hemos jugado pero por el tipo de gente que ha venido pero van a salir con calma y por eso también queremos tener las negociaciones antes para que nos permita planear hacia adelante un poco mejor que ya les está diciendo Fire que literalmente necesitamos la pausa para hacer negociaciones si tenemos que negociar con toda esta gente y hablar y acomodarlo y presentarlo también mejor no andar a las carreras sale de muy no necesitamos tanto tiempo para preparar el capítulo aunque se suenan un montón de horas están divididas a lo largo de a veces un par de semanas este o como dicen ya lo jugamos muy en el pasado entonces mucha de esa inversión ya se hizo pero es es bueno esta negociación por lo incómodo que sigue siendo contactar con alguien cuando no es tan cercano y porque a veces no coinciden en las agendas a veces si hay la disposición y el juego y todo y ya acordamos y de repente es como no no se pudo el tiempo y lo tenemos que seguir aventando y se va haciendo más complicado y con que con que haya un problema de agenda de uno de los tres pues el el programa se cayó esa semana si por eso también queremos como ser mejores en eso que creo que platicando platicando de hacer este capítulo en particular tuvimos como este pequeño postmortem y y es eso lo más difícil del programa no es jugar un montón no es buscar información no es buscar qué decir porque eso lo hemos hecho muchas veces y somos buenos es coordinar con otra persona por la disposición porque también todos estamos en encerrados no y con un montón de llamadas y cosas o con nuestros propios streams aparte y otras ideas que también todo el mundo está haciendo entonces se vuelve complicado o a veces por la manera en la que escogimos el texto que mandamos también si no son no han seguido el show y no saben este puede ser difícil que escojanos como mi top 5 y es como no no puede no ser tu top 5 no puede ser nomás algo que que te impactó de una manera que quisieras conversarlo con nosotros pero toma tiempo algo a lo que le quieras hacer promoción porque es un underdog también eso creo que podría ser también una manera yo creo que si tenemos que hacer otra página de ese documento de ideas para juegos cómo podrías pensar en tu juego híjole ay qué difícil hay que hacer un podcast para mandárselos que dure hora y media para pedirle a la persona al invitado que a ver si le entra no pues no hay que mandarles este este va a ser el especial donde entiendan nuestro sufrimiento no pues no no nos van no van a entrarle de invitados si no si le dices como para poder aceptar estos términos y condiciones tienes que escuchar este audio de hora y media si no y justo que estaba pensando qué pueden esperar hacia adelante es otra de las cosas que queríamos con esta pausa nada no va a cambiar mucho el formato y todo lo que estamos haciendo hacia adelante nos vamos a tomar un poco más este tiempo para respirar y para poner este trabajo que es complicado y que nos cuesta que no queremos hacer que no se nos facilita tanto ponerlo en estas semanas que vamos a tomarnos de descanso para que fluya mucho más lo otro que si nos gusta y nos sale bien y creo que lo único que queda por decir es bueno de la audiencia no hablar un poquito tenemos este discord que es un canal en el discord de score vg que es donde luego es el único lugar donde está como centralizar la conversación además de los comentarios de youtube que pues son muy específicos del capítulo acá es una conversación más abierta y nuestras redes sociales pero pues eso no tiene como una continuidad digamos creo que a mí me ha gustado mucho leer los comentarios de todos aunque no sean tan positivos a veces es importante que nos digan que piensan siempre y lo apreciamos mucho lo que creo que me gusta mucho más sobre todo es además de lo que ya platicamos de que descubran gente o que conozcan o que vean unos ángulos diferentes que por ejemplo el de que que me recuerda mucho la gente decía como de oye que padre que lo vean de esta forma o que conocer este perfil tan ajeno a muchos otros ¿no? este creo que las anécdotas que nos cuentan ustedes a nosotros en los comentarios son otra de mis cosas favoritas ¿no? que nos digan cómo conocieron este juego cómo lo jugaron cuando conectan con algo del capítulo uno que dicen ah yo como fire también le entré de esta manera o estoy de acuerdo con Artemio en esto otro y si ponen el tag del minuto es mejor porque a veces no nos acordamos de lo que dijimos y eso ya puedo escuchar otra vez lo que platicamos y ver su comentario en el contexto pero sí aprecio mucho como que nos cuenten estos pedacitos de información me encantaría y es algo que he platicado con Artemio encontrar la manera de poder anexar eso o sea como retrospectivamente si lo tuviéramos todo muy bien planeado buscar esas anécdotas ajenas o sea bueno de alguien de gente más normal y ponerlo en un pedacito pero sí se vuelve muy difícil la logística de todo esto y pues como escucharon estamos batallando mucho caminando muy al vuelo igual en el futuro en unas temporadas más encontramos eso y estaría padre colaborar así con también porque sabemos que hay un montón de cosas bien interesantes que nos cuentan que cabrían ahí sí sí hay pues material por fortuna material humano hay mucho ¿no? anecdótico sí ¿entonces recuerdas algún comentario o algo así de lo que nos hayan compartido que te brinque? pues hay hay muchos hay mucha gente que nos dice que le ayuda en la semana hay muchos comentarios donde nos comentan que se ha convertido en parte del ritual semanal y eso pues le da sentido hay gente que nos dice que le ayuda durante las guardias médicas saludos a todos los que nos están cuidando cuídense mucho por favor y les agradecemos mucho que estén allí y pues saber todas esas cosas es conmovedor ¿no? y realmente las agradecemos que nos lo comenten digo tampoco se hace con la intención de recibir nada a cambio pero esto es mucho más de lo que esperaríamos exactamente eso sobrepasa lo que hubiéramos esperado y les agradecemos mucho que haya tenido la aceptación que tiene ¿no? porque quieras que no siendo un podcast chiquito de nicho pues en algunas listas se anda peleando ahí con con podcasts grandes ¿no? sí he estado en tops interesantes a lo largo de lo que llevamos y como sorpresa de nuevo como nos pone muy contentos nos escucha gente también de varios lugares diferentes hemos tenido invitados también de varios lugares y queremos seguir buscando eso ¿no? que no se sienta tan céntrico a México sino a quien sea de habla hispana de repente si nos duele que tenemos gente que también conocemos de otros lugares del mundo que no hablan español y si hemos pensado la manera que en YouTube podríamos subtitularlo pero también agrega gente y no quisiéramos hacer la malahondez de poner algo en inglés que también nos va a hacer sentir incómodos conversar en inglés ¿no? pero poner algo en inglés para que separe a mucha gente pero igual y después encontramos la forma igual si alguien ha visto algo que funcione bien platíquenos ¿no? como sería bueno y justo creo que eso quisiera brincar a eso preguntas hacia la audiencia ¿no? de nosotros a ellos me gustaría que nos contaran cuál ha sido su capítulo favorito y por qué creemos tenemos la idea de que de repente que el invitado puede jalar más gente o que el juego particularmente sabemos que nosotros nomás somos un medio para conducir el capítulo ¿no? pero pues cuéntenos por qué ¿no? como por qué particularmente ese episodio les ha gustado ya dijimos lo de qué invitados les gustaría que tuviéramos para tenerlos muy presentes y hacer esta luchita por si es alguien que valdría la pena y si tienen algún feedback que nos quieran dar directamente en cuanto a cómo platicamos alguna cosa no les decimos que lo vamos a tomar que se va a cambiar mucho pero en alguna duda es así ¿no? a lo mejor puede funcionar y algo que sí creamos como ah mira no habíamos pensado en eso y está puede ser interesante ideas para el formato ¿no? cómo crecerlo ampliarlo mejorarlo para ustedes como escuchas este estaría interesante como que son cosas que se me ocurren que me gustaría tener que lo he estado como agarrando de los comentarios pero quisiera dejar como este capítulo no se trata de ningún juego dejarlo abierto para que nos digan eso sí toda la retormentación de cosas que les molesten o que creen que pueda mejorarse o ideas nuevas pues son son bienvenidas en este lapso que estamos pues reorganizándonos ¿no? sí sí perfecto y ¿se te ocurre alguna otra cosa que a ti te brinque para preguntarles? pues yo creo tengo la impresión o por lo menos eso es lo que los números me dicen que el juego es el que más pesa es ¿por qué dejan de escuchar uno de los episodios en algún momento? eso sería interesante o sea o si se brincan ¿por qué se lo brincaron? ajá eso sería interesante no para para cambiarlo necesariamente realmente es pura curiosidad sé que la mayoría de nosotros lo escuchamos en segmentos el podcast se escucha en segmentos normalmente de 25 minutos lo cual la verdad me tiene muy contento porque la mayoría de las pues digo tiene obviamente que ver con nuestras edades y la edad de nuestro público que que ya retienen esa atención más en un video que es solo audio realmente es sorprendente eso y les agradezco mucho pero justo qué cosas son las que los han hecho en dado caso si es que les ha molestado votarlo ¿no? porque evidentemente abrimos con la presentación de la persona y y su historia y eso quizá es lo que tiene la mayor retención ¿no? ya cuando empezamos a hablar del juego quizá es cuando se salen o simplemente lo escuchan en segmentos de media hora porque ese es su trayecto diario y escuchan la primer media hora primero y luego la segunda media hora ¿no? y creo que justo ahorita que estabas diciendo eso me brincó que igual le podríamos dar cierta información y acabo de abrir el dashboard de Anchor que es el que nos centraliza todo lo de podcast bueno la parte de audio igual y tú no puedes complementar con lo de YouTube pero pues tenemos en todas las en todos los capítulos unidos 30 mil poquito más de 30 mil este plays lo cual se me hace también bastante pues bastante en YouTube son como 70 mil plays eso eso está interesante también que es una discusión que hemos tenido varias veces como de dónde viene la gente sabemos que el canal tiene mucha más fuerza en YouTube porque ya existía y esto es nuevo ¿no? las plataformas de podcast a nivel México y Latinoamérica creo que no tienen tanta fuerza como YouTube porque pues tiene mucho más tiempo y la gente ya sabe cómo se consume eso curiosamente hablando más del audio del podcast la mayoría es de Spotify que no me sorprende para nada y el siguiente gran puño es de Apple Podcast ¿no? como un poquito más de 60 Spotify y 20 y tantos Apple y ya todo lo demás se divide en otras opciones lo cual pues sí son las más conocidas allá afuera ¿no? y en términos de género casi la mayoría son hombres este un 90 y tantos por ciento que pues sí yo siempre he pensado que y entiendo perfectamente porque lo hacen por desgracia que muchas mujeres no dicen que son mujeres en estas plataformas y está bien por su protección ¿no? y por ejemplo en la parte al menos de Anchor nos dice 94 hombres mujeres 3 no específico no especificado 2% y non-binary 1% entonces medio o sea entiendo por qué también porque mucho de esto por el sector y hasta nos ha costado que es algo que no hemos platicado pero le hemos echado muchas ganas a invitar menos no invitar menos hombres pero tratar de de acomodar más de otros géneros ¿no? y este porque si no luego pensamos en el default hombre que son también los que por default han estado haciendo esto mucho que no está mal pero queremos dar otras voces poner otras voces aquí también y de repente si me gustaría que también nos escuchara más pero entiendo por qué no ¿no? y creo que la audiencia también así ha sido más y en edades de 28 a 34 en el de audio es el más fuerte y luego 35 a 40 son 45% y luego 33% eso es sumamente similar acá en YouTube es 99.7% hombres todavía mucho más sí y los rangos de edades son los mismos menores de 24 años es 6% y el bulk o la mayoría está entre 25 y 34 y el segundo segmento es entre 35 y 44 curiosamente de 45 para arriba es menos que de 18 a 24 sí pero muchísimo ¿no? como 18 a 24 este tiene un bueno aquí lo marca como 3-4% y menos bueno el 1% es de más de 45 años que considerando que el otro es un el del 35-44 es muy fuerte ahí sí se cae sí lo cual te dice que están más cargados al 35-40 ¿no? sí pues sí creo que esos son como y la mayoría en el audio también son de México ¿no? es un 80 y tantos por ciento luego después 4% americano y de ahí Colombia España Ecuador todos esos son toda Latinoamérica es menos de 1% porque también pues nosotros somos más o sea nuestra audiencia y nosotros venimos de este país ¿no? y yo creo que esos americanos son mexicanos que están allá es sí porque está el contenido en español que intencionalmente como decía Fayer está en español ¿no? sí creo que lo único que falta que habíamos dicho que no nos iba a tomar lo mismo que un episodio pero ya nos tomó lo mismo que un episodio sí este lo sentimos o de nada dependiendo de cuál es el ángulo en el que caigan este lo único que queda de mi lado al menos es invitarlos a compartir y escuchar el catálogo actual ¿no? como si en estas semanas de nuevo idealmente es un mes un par de semanas más de un mes este dependiendo de lo que nos tome negociar y volverle a agarrar el ritmo pero es muy pronto pero ahí tienen pues 32 episodios de nuevo si ya los escucharon todos pues reescuchen si quieren el que los que más les gusten si no pues compártanselos a sus amigos ¿no? como es un buen momento para sacar del backlog de podcast los que les falten de nuevo ya a sabiendas tal vez de que no espoileamos podrían regresar algunos que se hayan brincado que es más bien para invitarlos a que jueguen esos productos o a que conozcan nuestras experiencias con ellos este y pues sí si compartirlo yo creo que es lo importante porque puede haber alguien más como ustedes que podría apreciar este tipo de contenido ¿no? y para generar para que no se pierda la fuerza que lleva hasta ahorita el canal y el podcast y cuando volvamos pues sigamos con ese mismo ritmo no va a cambiar nada vamos a volver de todos modos pero es como la invitación que quería hacerles para el cierre ¿no ser teme tú? ¿algo más? no, creo que es todo agradecerles que nos hayan aguantado hablar del podcast y bueno en cierta forma es incluyente con ustedes la conversación porque la intención era compartir y que sea algo más relajado más personal que de por sí el podcast es relajado pero es tener algo más para la audiencia ¿no? y pues gracias por estar ahí gracias por escucharlo gracias por darnos su retroalimentación esperamos que sigan por aquí cuando regresemos sí aquí los esperamos nos vemos muy pronto muchísimas gracias gracias Artemio por el trabajo de edición y producción y todo esto para que les llegue y pues a los invitados también ¿no? si escuchan esto pues muchas gracias por acompañarnos se les dice en cada momento que se puede pero y a la audiencia también muchas gracias por todo lo que hacen alrededor y compartirnos y compartir el podcast y compartirnos a nosotros sus experiencias también se aprecia mucho y pues sí estamos muy contentos de hasta dónde llegó la verdad es que como muchas de las ideas que tengo a veces y aviento no espero que salga nada a veces es como nomás son ideas pero me da mucho gusto que esto sí haya avanzado y que siga pues que siga y que esté ahí y que la gente le haya gustado sí sí la verdad es que les agradecemos pues bueno creo que ya no tenemos nada más que agregar y pues nos estamos viendo pronto ¿no? mi estimado Fire y estamos en contacto muchas gracias bye bye ¡suscríbete! Gracias por ver el video.